El cuerpo es un instrumento que tenemos que aprender a tocar y afinar para que sea realmente efectivo el mensaje que enviamos a través del mismo. De total de una clase o de una conferencia, del lenguaje verbal, solamente se retiene el 7% de lo que decimos. Por lo tanto, todo lo demás es lenguaje no verbal. Un 38% es la paralingüística y un 55% es la kinesia. Tenemos que, como docentes, hacer una autolectura crítica de nosotros mismos, de cómo nos movemos, de cómo hablamos, para conseguir democratizar el aula, romper la verticalidad y conseguir la horizontalidad. Se trata de dominar una serie de herramientas, de instrumentos, de dar horas y horas de práctica a estos instrumentos. El primero de todos es cómo nos vestimos. De manera inconsciente, cada mañana, nosotros elegimos una ropa. Y esa ropa, cuando llegamos al aula, forma parte de la pedagogía invisible de lo que le estamos transmitiendo al alumno. ¿Por qué nos hemos vestido así? Los alumnos nos leen, nos decodifican. Por eso podemos elegir una ropa más formal o una ropa más informal. Ellos nos miran, pero nosotros también los miramos. Es la focalización de la mirada, una de las herramientas más interesantes para utilizar. Porque miramos con cariño a los estudiantes que nos caen bien, miramos agresivamente a los estudiantes que no nos caen bien y directamente no miramos a aquellos que pretendemos ignorar. La segunda de las herramientas sería, como estoy utilizando ahora, toda una serie de gramática de la quinesia. Son los ilustradores, el emblema de Winston Churchill para la victoria. Los reguladores para decir que cambiamos de tema, para decir que hemos acabado, para decir que hay que ir despacio. Los ilustradores para construir la arquitectura del discurso. Una serie de signos que podemos y debemos aprender a utilizar para acercar los alumnos y acercarnos a los alumnos. La tercera de las patas de este lenguaje no verbal sería la paralingüística, lo que envuelve al discurso oral. Las palabras, sí, tienen un significado, pero a ese significado hay que dotarle de un envoltorio atractivo. No tenemos que hacer un discurso lineal, tenemos que darle a cada palabra el valor que tiene con la entonación, con la intensidad. Tenemos que saber jugar, saber jugar. Luego estaría lo que es un poquito la proxémica, el cómo nos movemos por el aula, cómo desarrollamos nuestro movimiento en el aula. Nos acercamos a los alumnos, nos mantenemos distantes de los alumnos. En una conferencia somos capaces de romper la barrera y bajar del estrado. Es muy importante cómo distribuimos las hojas en la mesa. Es muy importante si llevamos una maqueta, si llevamos hojas, si llevamos un bolígrafo, porque también transmite información del discurso. Y por último estaría el arte de saber tocar, el tacto de los objetos. Tocamos a los alumnos, tocamos la mesa, tocamos el atril cuando somos un político. Son herramientas de lenguaje no verbal que si practicamos y practicamos como el que practica al tocar un piano, después de muchas horas, nos van a garantizar que si el 7% es el lenguaje verbal, el 38% es la entonación y el 55% es nuestro cuerpo en lenguaje no verbal, tenemos un 100% de efectividad en el discurso. Mucha suerte.